En un hilo Hasta llegar, no debes dudar de lo que hay entre los dos Basta de jugar, amor te quiero dar, arregle tu corazón Puedo esperar un minuto más, ya déjame rodar mi amor Ven y mírame a los ojos, dime que sí, no debes seguir Que me estás volviendo loco, sabes que tú eres mi luz Y eres mi vicio, y pierdo el juicio, cuando no estás junto a mí Basta de jugar, amor te quiero dar, arregle tu corazón Puedo esperar un minuto más, ya déjame rodar mi amor Dime que decides, que debes dejarte llevar Es hora que termines, y no tendrás más que ocultar Ya vas a dejar jugar, amor te quiero dar, arregle tu corazón Puedo esperar un minuto más, ya déjame rodar mi amor Déjame o dame, déjame o dame amor Déjame o dame, déjame o dame amor Ya vas a dejar jugar, amor te quiero dar, arregle tu corazón Puedo esperar un minuto más, ya déjame rodar mi amor Ya déjame o dame amor Mó 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 Gracias.